Ven y toca mi corazón, Señor. Mira cuánta amargura y dolor hay dentro. Todo rechazo y dolor, toda amargura. Mi amor de mi corazón, ese amor, ese calor de padre, ese calor de madre, ese calor que tengo que compartir conmigo. Mi amor de mi corazón, ese calor de madre, 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 ese calor de madre. ¡Cantale al Señor! Sabe que me revive, presionó la sangre, la sangre de Jesús. Sabe que me guarda, 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 me guarda El dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra alegría Pasamos lleno y arreglido Él sufrió nuestras v Times Comenzó Los Muchos Los Muchos Ai ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!